Lloran las rosas El rocío ya se ha convertido en lágrimas Que me has ido, te he perdido Lloran las rosas Y llora mi alma Va gimiendo con las alas recortadas Te he vencido, te he perdido Lloran las rosas Y llora mi alma Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, labras del alma Lágrimas, mi muro lenguaje de amor Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Falta el perfume de tu piel Por donde anduve La silueta que veía Cuando tú dormías Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma Lágrimas, mi muro lenguaje de amor Lloran las rosas Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Lloran las rosas Lloran las rosas Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Lloran las rosas Aunque no quieras ya venir Yo lloro por ti 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 Yo lloro las rosas Llora por ti, llora por cosas Llora por ti, llora por ti